¿Qué vamos a esperar de las declaraciones de un señor que tendría que estar en este momento acompañando a los demás por rebelión? Que no sedición, repito, artículo 155, por rebelión. Por rebelión constante, además, y por no haberse arrepentido como los que están en prisión. Y tercero, ¿qué podemos esperar de los señores de Podemos cuando resulta que los señores de Podemos son los que primero tendrían que callar? Porque en este momento se encuentran en un callejón sin salida. Tienen el problema de Dina Busselham, que tiene una cantidad de delitos hasta el fiscal estampa. Tiene un delito de revelación de secretos. Bueno, eso ha sido el pitorreo para el juez García Castellón. Tiene un problema serio de caja B con Rafa Mayoral y además con Rocío Val, que es la gerente del partido, de una caja B dentro del partido. Hoy, creo que era hoy o ayer, salía la noticia de que hasta la consultora neurona había 360.000 euros o 400.000 euros, de los cuales no se sabía de dónde venían. O sea, volvemos a las cuentas opacas de los partidos cuando sabemos que han sido, que es otro de los problemas que tiene Podemos, que es la financiación por estados narcoterroristas y terroristas. Narcoterroristas y terroristas. Lease, Venezuela e Irán. Y también, bueno, pues los problemas de su señor presidente, ¿no? Del señor presidente de no haber trabajado en su vida, de no haber creado un puesto de trabajo. Bueno, creo uno y le denunciaron. Y bueno, la compra de un chalet presuntamente. Y luego, pues evidentemente, el pago de comisiones, de comisiones también a dedo. La compra de una sede también a dedo. O sea, que son los primeros que se tendrían que callar. Y este es el modelo que nos quieren imponer a nosotros. Primero, no saben qué república es. Segundo, no saben de lo que estamos hablando, puesto que...